Esta etapa de las luminarias aquí en la banquina de la ruta 151 es un trabajo que lo hemos comenzado con el proyecto de integración de tener una ciudad limpia, ordenada. Estamos hoy trabajando acá en la primera etapa con 10 columnas desde San Lorenzo a Sarmiento. Y mañana seguimos con la colocación de las bases para las próximas desde General Paz hasta la Rotonda Norte. Esto va a ser un trabajo de más o menos 28 columnas para colocar las farolas playeras en una etapa en víspera de la llegada de los 100 años 5 Saltos con todas las banquinas limpias y ordenadas y todo el circuito que cierra por la ruta que viene de Centenario. Todo este sector lo queremos tener totalmente iluminado, limpio, como también hicimos la Brentana, todo el frente de Cinco Saltos, desde la Rodonich a la Saavedra. Como también así colocamos también la integración de la Blumetti con la avenida Chipoletti por atrás del correo. Toda esa integración que se hizo con la vereda, con la luminaria, como terminando ese espacio, digamos, de integración desde Julián Romero a la avenida Chipoletti con 30 y pico de farolas, completando las 240 farolas que ya llevamos colocadas. Es una obra muy importante que tenemos en Cinco Saltos con la luminaria para tener un Cinco Saltos más seguro en los espacios comunes que también hemos recuperado para que la gente tenga un lugar seguro y ordenado.